A partir del mes de julio, los docentes van a haber incrementado su sueldo en un 5% más, es decir que al 15,9, 16 más 5, 21, estamos en el 22% que van a recibir los docentes en el año. La policía tuvo un 13%, en el mes de julio va a tener un 8%, es decir que también va a estar cercano al 22%. Y en la ley 1844 y 1904 estamos restituyendo el ítem de zona desfavorable. En el día de hoy ya se están liquidando los sueldos, es decir que en el mes de julio la zona desfavorable ya va a ser una realidad en los salarios de los trabajadores, en los porcentajes que vamos a detallar a continuación. Para la ley 1844, en el cual incluimos desde ya a porteros e incluimos al Servicio Penitenciario Provincial, para las categorías, para los trabajadores que están involucrados en la categoría 1 a la 8, el porcentaje de zona desfavorable que se va a empezar a abonar a partir de este mes es del 27%. Para los trabajadores que están en la categoría 9 a la 13, el porcentaje va a ser del 23%. Para los agentes que están en la categoría 14 y 15, el porcentaje de zona desfavorable que se empieza a abonar es del 20%. Para los agentes que están en la categoría 16 a la 18, el porcentaje de abonar de la zona desfavorable es del 17%. Para los agentes que están en la categoría 19 a la 25, el porcentaje de abonar es del 11%. En cuanto al escalafón sanitario de la ley 1904, se empieza a abonar la zona de la siguiente manera. Para los trabajadores involucrados en el grado 1 es del 20% el porcentaje que se empieza a abonar. Del grado 2 es del 17%, del grado 3 es del 15% y del grado 4 es del 12% y del grado 5 es del 11%. En cuanto a los porteros del servicio penitenciario, está involucrado de la siguiente, de la misma manera. Es decir, que a partir del mes de julio se empieza a liquidar ya en los salarios la zona desfavorable en los porcentajes que acabamos de decir. En el mes de octubre de este año vamos a definir la forma de pago de todas las promociones automáticas. Mientras tanto, desde ahora hasta el mes de octubre, el Consejo de la Defunción Pública y los distintos ministros van a hacer todos los trámites administrativos que correspondan. Es decir, los expedientes tienen que avanzar en distintos ministerios, hay que efectuar todos los que son los reconocimientos, los trámites que lleva cada una de estas promociones. Y en el mes de octubre vamos a definir la forma y el modo de incrementación de las promociones automáticas. También quiero anunciarles que es otro de los puntos, se ha acordado en el marco del Consejo de la Defunción Pública la renovación y la prórroga hasta el 31 de diciembre de todos los contratos del personal contratado de los distintos ministerios para que los trabajadores contratados también tengan la certeza de que hasta el 31 de diciembre, cumpliendo las reglamentaciones laborales, cumpliendo con las exigencias de cada uno de los ministerios, no hay su sobra con los contratos de los trabajadores públicos. El día 1 de agosto van a estar cobrando los docentes que tienen sus apellidos en la letra A a la L. El día jueves 2 de agosto estarán cobrando los docentes que van de la letra M a la Z, más las escuelas públicas y las escuelas de gestión privadas. El viernes 3 de agosto está cobrando salud y la policía de la provincia. El sábado 4 está cobrando toda la ley 1844, toda la ley 1904, más los porteros y más las pensiones de los bomberos voluntarios. Y el martes 7 están cobrando los poderes judiciales, el poder legislativo y los organismos de control. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.